¡Vámonos a lavar! ¡Vaca ya! ¡Vamos a grabar esto! ¿No lo dijiste? ¡Pero comiado! ¡Eso! ¡Mira! ¡Esta raza me encanta el salvador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí no, pero ahí arriba! ¡Ahí! ¡Dame un poquito! ¡Cuidado! Estoy muy emocionada, me encanta como esto ¡Me encanta el salvador! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Hola, hola, chicos! Soy Sancet Hoppa y estoy en el campo de El Salvador ahorita A qué hora esto muy temprano Hoy vamos a hacer leche A ordeñar leche Hoy es la primera vez de Nina ordeñando vacas ¡Sí! Porque él tiene vídeo de... ¿Esto? Esto Vivir ¡Ah! ¿Y si ahí loja puede ponerla? ¡Sí! Bueno, esto es segura Si yo quiero... ¿Esto? ¿Por qué no estás segura? Pero definitivamente Yo tengo muchos intereses para hacer esto Bueno... Bueno, entonces allí... Nia Elsa... ¿Así llamaba usted o no se me olvidaba? Sí No, no, vea... La Nia Elsa te va a explicar allí el proceso de cómo ordeñar pacas Esto... Uno y uno, ¿no? Sí, pues una y después la otra ¿Cuántos años tiene usted de hacer esto, Nia Elsa? ¿Cuántos bebés es posible para una vaca? ¿Cuántos bebés? ¿Cuántos puede tener una vaca? ¿Cuántos de esas? Hasta diez partos ¿Diez? Diez bebés Sí Esos son chivos Chivos se le dice O sea, hasta diez chivos puede tener ¿Y esto bebés es mamá? Sí ¿Mamá es ella? Sí, ella ¿Por qué usted necesita hacer esto? ¿Ella no puede beber esto? Porque la chicha está dura Y no sale la leche Entonces él le afloja... Cuando mamá le afloja la chicha y ya sale la leche Mira, ahorita voy a enseñar a ella ¿Ella beber leche y comer también? Sí Sí, ahí está dando leche y comer Sí Sí Ahí va, mira Ok Ok Ah, ok, ok, ok Eso es lo que vas a hacer tú ¿Hacés esto todos los días? A las seis de la mañana Cinco 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 de la mañana ¿Por qué es muy temprano? Porque como el lechero pasa bien temprano Estoy muy emocionado para hacerlo Muy rápido ¿Cuántas veces hiciste? ¿Un vez? No pude ¿Es muy disfrutable? No sé No, no No, no Es... Fue bastante disfrutable Si pudiera sacarle uno la leche ¿Cómo se la saca a ella? Pero fíjate que yo no pude sacar la leche ¿Cómo la saca a ella? Ahí va, a ver Ya te voy a poner la pide Oh my God ¿Qué le pido? Vale Con cuidado Ok Voy a hacer Con cuidado Con cuidado Con cuidado Porque dice que Que le hagas con cuidado Porque no hace que la vaca brinque Y te va a caer encima Ok Ok Voy a hacer leche Para mi primera vez Necesito muy fuerte Si Eso Eso Tienes que echarlo adentro Mira, afuera le cayó Haz el balde más para adelante Es muy caliente Leche ¿Leche? Si Eso ya se puede tomar así un solo día Voy a hacer muy rápido Ahora Pero adentro Nina Porque estoy Nina Haz para adelante el balde Porque allá afuera se está cayendo Yo estoy tratando Es muy difícil Vamos, dale dirección a ella No, Nina toda se está bañando de leche Quierta 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 Uno de él Ella Tiene Cuántas 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 Baldeaditas de leche da una vaca Una 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 Ah Ahora Tú y yo Estoy aprendiendo Cómo yo puedo hacerlo Ok Pasos Pasos Ah No como esto No Como esto Pero tú me la sacaste de leche Y yo Ni a la primera Pude Ah Y esto para beber Si Pero eso se la van a llevar Para hacer queso ¿Tú quieres beber de ahí? Si ¿Quieres beber de ahí? Si Ok Una taza y hay café listo Allá que me la ponen Ah Café listo Café listo se dice Así cruda Así cruda Entonces conseguimos un café listo y una taza Si Mira la chava viene Antes de café listo Yo pienso que yo puedo beber solamente leche primera De un solo Si Dice que quiero beber de un solo de ahí Ah pues sí Está bien Y también cafecito No sé por qué no ¿Qué está aprendiendo? ¿Hay fresco? ¿Qué está aprendiendo solamente dos? ¿Hay fresco? ¿Hay fresco? La más fresco que nunca he visto Es la más fresco que nunca he visto Tiene una forma de leche Es muy rico Es leche pura Sí, es muy rico ¿Quieres? Yo? Sí Yo no quería leche No quería comer ¿Cómo? Bien Está bien ¿Estás bien? ¿Estás nunca feliz? Estás feliz Si Esto es nunca Intentado como este Nunca Nunca Esto es muy fresco es muy natural, es pura quiero hacerlo otra vez porque yo ya ofrendé dile entonces, que quiero hacerlo otra vez dice ella porque yo vi como ella hacerlo y voy a echar esta mira ahí todo ese campo y ahí hay más vacas ahí viene, ahí viene, vale uy, tengo que ayudarla vamos tú puedes ir a la tu chorro unas patas le caben la baño yo, mira, la baño, ah sí sí, la baño, bañaste la ni hija esa no yo, ah usted la baño, yo te vi un chorro pando vamos a hacer cafecito leche, el más fresco leche, you can ever find entonces ellos tienen pan fresco, leche fresco todo muy fresco porque estoy en campo va aере de la cameo puedo mirar Gelён, es comoido de el pan muy fresco ta-da ends!...we heremamos questi café y leche más fresco y esto es azúcar echarle un poquito, porque poquita leche la que tenes es pan fresco, bueno es caliente, acabado de hacer acabado de hacer es muy bien pancito con leche es muy rico es mejor que no solamente leche es que tu la tomaste bien pura ¿allá con pan? pan fresco y leche fresco todo fresco vida de campo es muy rico en serio? pienso que si vamos a pedirle más para la segunda taza porque es muy rico, yo quiero más dame un poquito si chocolatina no chocolate, este como chocolatina sabe cada un poquito es diferente no? si es por el café, pero sabe rico muy rico muy rico ok, que buen café y ahorita estoy caminando en una casa de campo ¿que se llama esto? pira este se llama pira aquí ellos tienen agua fresca agua fresca y como lavar copas lavar ropas también sí lavar ropas copas todos y ellos se dice que yo puedo ir allí vamos a ir vamos a ir caminando mi sueño es obtener casa en plaza con caminando que comodo me gusta imagino la vida de campo todos los días te levantar y hay leche fresca y caminando es muy buena vida me gusta me gusta ok ahora vamos a ir hay pojo aquí aquí en Japón nosotros hacemos coquecoco coquecoco eso es como hay mucho hay mucho este este creo que es el baño ah el baño de campo vamos a ver cerrado tengo pregunta como donde está aquí acá acá este es el baño chicos este es la vida de campo y ellos tienen un refrigerador un refrigerador un refrigerador todos los chicos son chivos y grandes vacas ahorita dejarlos oh my god son mis nabitos como se dice? conejos conejos este para comer no para que? para que tienen los conejos aquí no se comen los conejos ahi ahi al potrero el campo más abajo querías ir? son como 20 minutos caminando vamos espérame un poquito mucho muchos hay como 20 hay como 20 ajá y de un solo le vamos a hacer una compañía vanielsa para que no se venga sola de un solo hoy le gusta sacar de verdad híjole la de mi mamá no te ayudo pobrecita la vaca estoy pensando como donde vas porque ya hay campo porque ellos necesitan ir allí que pasa allí? vamos porque allá es donde ya las guardan le pasan todo el día es que allá ese lugar es de otra persona ya te metiste entonces acá hay el charco la 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 como? como ella dice? ella ya tiene práctica de andar ahí estoy muy emocionada me encanta como esto Aterio vamos vamos creo que ya no hay más lodo creo se ha emocionado con el chilillo no aterio se ha emocionado se ha emocionado se ha emocionado ha se ha emocionado se ha emocionado es agente se dice que se ha emocionado esto es para conectar qué bonito todo el campo me gusta mucho mira cuando yo correr ellos también vamos a correr ellos van a correr por qué yo tuve un poco de miedo ya estaré vete ahí tiene más de tres tiene más de tres es diferente sí qué pasó porque ella tiene más de tres para leche más de tres cubos esa tiene más todas tienen cuatro todas tienen ten cuidado con el lado nina este puede hacer daño en los pies allá al llegar allá vamos a lavar los pies ahí está bien voy a lavar cuando yo regrese aquí ven ahí aquí en medio acá medio aquí en lo duro ahí ahí estoy bien pienso que es demasiado tarde hay un poco de estos hay agua y hay patos mira el campo hay allá las vacas hay allá los conejos hay allá las gallinas hay allá los patos de todos allá no es así en Japón el campo pienso que hay campo pero yo no vivo en el campo sí y yo no tengo mucha oportunidad para visitar el campo entonces usted hace esto todos los días domingo y sábado también todo el día toda la semana todo el tiempo a las seis ten cuidado entonces a qué hora usted dormir yo me acuesto a las ocho de la noche a las ocho de la noche a las cuatro y media de la mañana vengo sí Deba muy acostumbrado acá necesitas esto para oye y ella ella la regaña con eso si ya en las tardes no le cuesta sacar nada ah ya me imagino wow la verdad le cayó no solamente yo necesito correr y ellas correr a Pupu a Pupu vamos 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 a grabar Pupu no no si yo voy a correr ellas correr también tuve que morir en hoy esto es erote hola ah sí 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 erote es wow erote es fresco sí antes yo llegué a Guatemala y el reservado yo estaba pensando erote es solamente como acá es muy grande aquí es muy grande sí es muy grande y muy similar a arroz ajá sí sí nosotros tenemos mucho arroz ella es chinita mire no 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 soy japonesa soy japonesa soy japonesa ¿de qué lugar? ¿de Nueva York? sí a Osaka de Osaka no 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 ¿de qué lugar viene ella? ¿de qué lugar de Japón eres? ¿Tokyo? Osaka 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 yo estaba viviendo en Tokio pero Osaka me encanta esta vida acá qué bueno es de vida es de vida el campo sí estoy muy feliz y hemos visto ahorita qué bueno qué bueno pero mire cómo anda no importa no pasa nada no pasa nada no pasa nada se puede deslizar y se cae ah sí 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 hay que lavarte los pies sí sí no pasa nada para este muy buena experiencia con pantalón me puse a llover ah sí sí este ¿ya van a pasar? ¿cómo? ¿ya van a pasar de regreso? sí, solo a dejarla y de regreso ajá tal vez le doy una manga de elote ¡oh va! muchas gracias te quiere regalar elote ¿ah sí? ¿le gustan? ¿un like? me encanta es como así, cocinado sí cuando esperan de regreso porque yo aquí voy a salir muchas gracias muy amable voy a seguir cortando voy a seguir grabando con la cámara muchas gracias mira esta casa me encanta el Salvador si te despegue y ahí te voy a regalar el elote sí está bien ellos son muy amables pero no solamente ellos todas las personas acá son muy amables sí todas las personas son muy amables si recuerdas yo fui al Congo y hay muchas personas que te trataban bien ahí en las historias que te regalaron elote y todo sí, todo hoy vas a comer elote fresco ¡yay! mi primera vez comer elote fresco estoy muy emocionada yo puedo lavar mis zapatos ahí te vas a lavar los pies porque es malo andar con el lodo eso es para ti ok ok puedes darte hongo sí popó popó en inglés es pupú pupú pienso que sí pupú popó se dice no cuidado sí vamos hay que oscuro acá dónde vas aquí 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 ahí ahí chicos vamos a lavar sí vamos qué lindo esta vista ok 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 oh my god estoy lavando aquí no para allá arriba no toca ok no toca es el cierre yo no puedo tocar? ah no? ok 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 no tengo miedo vengan 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 limpia uy vamos vamos eso denme la mano aquí ahí esta fuego si uy cuidado que me sale el agua? aquí uy ya se llena entonces cuando? cuando se balda aquí sale el aguacero Dios peligroso peligroso si pero es mas limpia ajá pero esta ahi en el zacatal y le haces asi vens ah 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 ok es un nuevo allá también estamos limpias ok ah no? limpia limpia aquí ya no hay casa sí solamente solamente aquí solamente ahí solamente aquí aquí todo es campo sí ok vamos ahorita vámonos a erote hola amigo vaya es tuyo? todos en interior es suyo? los hace sancochaditos y ahí le rusella un poquitito de sal y mira que sabroso ah usted sabe? si, si ahi le vamos a ayudar muchas gracias muchas gracias erote es rezo ay gracias muy amable me encanta erote ay mira hay mucho te regalaron mucho mira oh my god qué suerte sí fresco sí erote fresco no no esto maíz esto erote erote qué diferencia? el maíz que ya está viejo ah este erote y está más duro te voy a ayudar con la bolsa porque no pesan gracias oh sí pesan gracias mira ha tirado bien gentlemen vamos vamos esto son como dos manos son como diez erotes es mucho erote yo no estaba sí ahí la deja mira que bonito ok chicos me encanta este campo muchas gracias por enseñarme y muchas gracias por invitarme acá sí me encanta porque toda su experiencia nueva me encanta hacer chichis sí leche y maíz no no erote me encanta mucho ok y tomar la leche sí tomar la leche la leche con café sí dos cafés yo también dos muchas gracias por ver mi video espero que te guste este video y espero te veo en la próxima video es mi primera vez hacer esto en español normalmente sí normalmente yo hice en inglés gracias por ver mi video espero que te vean en la próxima video adiós adiós vaca eso no significa nada bueno eso no significa nada bueno no es puya 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 este meron moro 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 te pichas pichas apete moro esto sí oh my god es mi primera vez bello no te has visto moro man ¿estás bien? es un pichas es un pichas ok gracias ¿pienes que este listo para comer? no eso es así ah no para hacer, se parte y hacer guacal para tomar agua ¿tomar agua? hay agua dentro? no es para hacer vaso para tomar agua ah vaso este se llama vaso Es para hacer recipientes Ah, sí ¿Es un caracol? ¿Es un caracol? Ah, un caracol Oh, Dios mío Ya, aquí está Un caracol Un caracol Lo siento No sé Ok Ok Ok, ok Ok, ok Un caracol